Él ahora mismo, por ejemplo, podía hacer muchísimo negocio con su vida. No escoger y decir, ahora no tengo trabajo y hasta que me surge algo voy a montar esto. No, 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 no. Ahí está muy confundida la gente. Esto va a ser su trabajo. Hola, lo que vais a ver a continuación es un extracto, un trocito de uno de mis directos que me pareció bastante interesante como tema para dejarlo en forma de vídeo. Sabéis que hay gente que ve los directos, no los ve enteros y hay gente que pasa de estar tres horas viendo el directo. Entonces por ello me gusta dejar a veces en forma de vídeo mucho más dinámico, mucho más cortito para que la gente que no haya visto el directo pues le sea más sencillo llegar a poder disfrutar de cierto contenido que tenemos lugar en directo. Así que nada más que deciros, mañana seguramente tengáis un poco más de actividad, a lo mejor hacemos directo pero por ahora os dejo con este extracto, recordad por supuesto dejarme vuestra opinión en la caja de los comentarios, recordad apoyar este vídeo con un buen like, un buen like y suscribiros si sois nuevos. Ahora sí, os dejo que disfrutéis. Jodido el directo, pero mira, te he subido los suscriptores. Miras tú mañana la cantidad de extractos que te van a sacar. Sí, sí, tendrá relevancia. Te iba a comentar una última cosa que hoy lo he comentado justamente y es que yo creo que con lo del directo de Antonio David, que yo al día siguiente fue cuando yo comenté, hice directo y hice una crítica, una opinión en general en cuanto al escaparate de Antonio David, la miniatura, cosas que se podrían mejorar simplemente diciendo esto se puede mejorar, esto no, esto se podría hacer así, también teniendo en cuenta los recursos y las cosas que tienen. Pero cuando ya me terminé de ver, vi una parte de Antonio David y fue cuando ya entendí que Antonio David decía que YouTube para él no es un negocio, que es una vía de comunicación, ¿no? Entonces ahí entendí que no tienen o no tenéis por qué, pues qué te digo yo, mejorar la faceta de la miniatura, por ejemplo, o dar algún pequeño o añadir algunas mejoras, ¿no? Porque no se busca rentabilidad o mejorar el negocio, simplemente ganar visibilidad. Es lo que yo entiendo, ¿no? Para mí sí que las miniaturas tienen que ver también con la visibilidad, pero bueno, yo hice una pequeña, una crítica en cuanto a esto. No, y haces bien, haces bien. Es que, a ver, una cosa, es que la crítica constructiva siempre se acepta, ¿eh? No, yo no fui a rajar ni a decir que estaba mal hecho. Obviamente... Pero FJ, que podría rajar perfectamente, ¿eh? No pasa nada. Sí, sí. Lo que no puedes hacer es falta el respeto. Lo que claro que puedes rajar, pero está, a ver, que estamos en un país libre. Faltaría más encima que tú tuvieses que dar explicaciones a la gente de cómo tienes que hacer tu trabajo. Y no solo eso, sino que en el momento en el que tú das una crítica constructiva, lógicamente, Antonio David te va a coger el testigo y te va a decir, oye, muchas gracias, FJ, y ahora te voy a argumentar por qué no se hace. Sí. Primero, ¿por qué no se hace? Porque, como dijo David el otro día, él no es un youtuber. Él es un comunicador, el que tiene un canal de entretenimiento y todo esto, y no se le pone, por ejemplo, a ver, los títulos de los vídeos no están SEO posicionados. O sea, no tiene etiquetas, no se hace SEO, no hace absolutamente nada, porque la audiencia de Antonio David es una audiencia que ya conoce a Antonio David. No se busque, no es la búsqueda de suscriptores poniendo una descripción que ponga Antonio David Flores por Marta Resco, por Olga Monero, por no sé cuánto, y lo que se está buscando en esos títulos, al final es posicionamiento SEO. Claro, aquí no se hace posicionamiento SEO, y se va a todo meter. Claro, porque tú tendrías que ver los directos, esto es ir a todo meter. Sí. Claro, lógicamente se hace, se hace un vídeo y se cuelga, ya está, no da tiempo a hacer nada. ¿Qué nos gustaría, o qué le gustaría que fuese todo mejor? Sí, joder, pero es que lleva un año. Lleva un año, encima con sus circunstancias personales, bastante ha hecho, bastante ha hecho en un año, como para que, claro, lógicamente hay que mejorar, hay que mejorar en muchísimos aspectos, aspectos técnicos, aspectos de desaguanto, de organización, de lo que sea. Pero joder, poco a poco, que es que solo lleva un año. Yo te iba a preguntar, pero bueno, quizás más sería una pregunta para Antonio David, que bueno, es que a mí no me parece mala idea poder tomarse YouTube como un negocio, o sea, no, haciendo las cosas bien, por supuesto, y si no te lo tomas como, bueno, yo me imagino que, bueno, esta es la visión de Antonio David, entonces ya igual es eso, quiero utilizar YouTube como vía y pues sacar rentabilidad o tener algún otro negocio, pero que no tenga que ver con YouTube o salir en la tele, ¿sabes? Entonces busca... A ver, es que yo creo que se ha entendido mal también las palabras de David o igual él no ha expresado lo bien que le gustaría. A ver, cuando dice que él no es un YouTuber al uso, no quiere decir que esto no lo vea un buen estilo de vida. Claro que es un estilo de vida. Hombre, si no, si no, entonces para qué está en YouTube. Lo primero ha sido su altavoz. Pero claro, a ver, es un modelo de vida, claro, lógicamente. Aquí lo que tienes que hacer es entretener a la gente y tener una contraprestación, que es de lo que se trata. Lo que quiere decir el YouTuber es que no es un YouTuber como igual puede ser Javi, puede ser Juan Jus, o puede ser quien sea. O sea, que no vive solo para esto. Entonces se malentendió. A ver, no es que se malentendiese, igual tampoco se expresó todo lo bien que le habría gustado. Vale, vale. Es la duda que yo tenía, porque yo digo, ¿por qué se cierra la puerta? Que sí, puede seguir utilizando lo mismo de la misma forma, con la misma intención y además hacerlo un negocio que le sea rentable y que siga creciendo. Y al mismo tiempo, pues, oye, ¿qué le gusta a él más que a lo mejor estar en YouTube? ¿O qué le surge una oportunidad más grande? Y coge y lo llaman para algún programa, para alguna cosa, que vea que las condiciones, que le convenca y ya está. Sí, pero a ver, que la gente no tome como que esto es un impasse en su vida. O sea, él ha decidido montar un canal de YouTube y va a seguir con ese canal de YouTube. O sea, no es coger y decir, ahora no tengo trabajo y hasta que me surge algo voy a montar esto. No, 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 no. Ahí está muy confundida la gente. Esto va a ser su trabajo. Vale. Y no le va a salir absolutamente nada. Y porque él lo que quiere es deberse al público que ha confiado en él. De forma totalmente desinteresada. Estamos hablando que nadie le ha puesto y le ha puesto una pistola a la cabeza a la gente para que se suscriban a su canal. Y hemos tenido muchísimos procesos de altibajos en el canal. Querido gente, ha vuelto otro. De cada mil que se van, vuelven dos mil. O sea, que eso no preocupa. Pero hay un momento en el que la audiencia es una audiencia fiel. O sea, que a nosotros, por ejemplo, por una circunstancia de subida que de baja tres mil personas, pues que se vayan. Eso quiere decir que no valoras. Los que entran por los que salen, ya está. Sí, sí, pero que tú no puedes condicionar. Tú no puedes condicionar. Si te gusta un canal, a una circunstancia personal. Si te gusta es porque te gusta el contenido. No. Y te gusta el personaje. No sus circunstancias personales. Y ya está. Es que me voy de tu canal, pues por X. Pues vete, ya está. Si es que hay infinidad de canales, pues vete a otro. Y los más odios es que vuelvan. Las circunstancias de Antonio David sí que son más especiales porque al final parten de cosas personales que se sacan en la tele. De la parte que normalmente no todos los youtubers acaban mostrando o por lo menos no de la forma que querríamos. Entonces sí que se sienten algunos con el derecho de basarse en algo personal para irte cuando realmente lo que tienes que apreciar es lo que se te ofrece en el propio canal. Lo que hay es público, ¿no? El contenido, que es a lo que voy. El contenido. Tú tienes que estar enamorado del proyecto. Y el que lleva el canal, el que presenta el canal, ya seas tú, ya seas Javi, ya seas Antonio David, al final eres parte de ese canal. Casualmente eres el que llevas el canal. Tú tienes que estar enamorado del proyecto. Si a ti no te gusta el proyecto, aunque lo lleve quien sea, pues ya está, pues te cambias y ya está. Así es que no pasa absolutamente nada. Pues entonces fíjate que con esto que he explicado muy bien, que me ha ayudado a entender, es que al final es un poco la crítica y lo que había comentado al respecto, o crítica constructiva, es que sí se puede llevar a cabo. Porque yo dije, ah, bueno, entiendo que lo utilizan como una vía, no le quieren sacar rentabilidad, van a utilizar los medios justos para mantener el canal a flote, seguir siendo un medio de comunicación para que pueda comunicarse Antonio David, pero ya está. Sí, sí. A ver, para nosotros sacar el rendimiento, no escoger y activar los miembros, ya activar eso cuanto, que ya dijo Antonio David, que por ahora, por ahora, no lo tiene contemplado. Vale. Porque nunca puede cerrar la puerta a nada. Por ahora no lo tiene contemplado. Yo creo que la visión que, perdón, pero, pero, pero un aumento, lo que, lo que sí realmente quiere dar, que es el éxito del canal, en principio, es la repercusión que tiene, y la repercusión que tiene, se mide por las visualizaciones. Sí. Y nosotros, de las visualizaciones, de todas las visualizaciones que tenemos, tenemos una media del 98,3% de likes, frente a lo no me gusta, o de eso quiere decir entonces, que a la gente le gusta, ¿no? Sí. Pues entonces, vamos a seguir por esta vía, que tenemos éxito, muy bien, que podemos seguir evolucionando, también, pero que haya Antonio David Flores para rato, que nadie se confunda. Vale, vale, pues me aclara mucho. Pregúntala para ella, ¿para cuándo? Pronto, pronto, pronto va a haber platito. Me dice. Pronto, sí, y va a haber mucho, y va a haber mucho entretenimiento, y va a haber mucho contenido, y vais a conocer al verdadero Antonio David, fuera del contexto de la fábrica de la tele, cuando haya que dar fábrica de la tele, se va a dar, pero me da igual, aunque no sea fábrica de la tele, que puede ser otro tipo de crítica, pero va a haber muchísimo contenido, porque este personaje, tiene mucho que aportar a la audiencia, y encima que lo hace bien, en contextos medianamente normales, naturales, se mueve muy bien, vosotros le habéis visto también, Reis, si lo habéis visto, estar preocupado, ha sido totalmente transparente con la gente, por eso, me da rabia, que haya gente que diga, que ha engañado, porque es que no ha engañado, absolutamente a nadie, puede ser que tú te sientas engañado, pero no ha engañado a nadie, puede ser, que tú, quieras hacer ver que engaña a la gente, pero no ha engañado, absolutamente a nadie. Te iba a entrar con un tema, un tanto delicado, que fue uno de los bajones, de los altibajo, que vuelvo a ser, que si quieres, no lo tratamos, vale, es cuando salió lo de Marta Riesco, que la gente, tú muy bien dicho, que bueno, hay gente que se siente engañada, y al final, es el problema que yo he dicho, que Antonio David, viene de un medio, que en el cual, bueno, se comercializa, y se sacan cosas, de tu vida, entonces, la gente, ahora tiende a valorar las dos cosas, lo que sacas públicamente, y lo que hay de tu vida, cuando bueno, no es normal, aquí en YouTube, no es muy normal, entonces, a ver, por la parte, que te vengo a decir, de sentirse engañada a la gente, fue, por lo menos, yo recuerdo el momento, de cuando se sacó, o salió, que estaban saliendo, Antonio David y Marta, entonces, la gente se sintió engañada, porque Antonio David, no dijo, ni hizo ningún comunicado público, hasta que lo sacaron juntos, entonces, digamos que una parte personal, que si quieres, no desarrollamos, pero que es, a ver, es una cosa delicada, que es como digo, que la gente va a estar atenta, a tu vida privada, más de lo que, más de lo que tú piensas, pero, porque parte de un lugar, que se estaba, sí, pero que vamos a lo de antes, si, si el desarrollo de tu trabajo, va a estar condicionado, claro, a si te gusta, o no te gusta, su vida privada, es que todos tenemos una privada, en vía privada, a ti me imagino, que si te preguntase, aquí tu audiencia, que si, que si tienes pareja, que tienes pareja, tú estabas pensando, bueno, ya está aquí, a esta persona, que le importa, si yo tengo pareja, algunas cosas que dice, sí o no, de hecho, bueno, ellos saben algunos, que sí, pero bueno, en el sentido de que, tú dejas ver, lo que tú, o sea, tú permites ver, lo que tú quieres, porque para eso es tu vida, yo creo que David, en esta última, desde que yo conozco, ha sido muy opaco, en cuanto a, lo que es preservar su, su intimidad, porque yo creo que igual, como tú bien decías, venía de un contexto, en el que todo era, se exponía, y yo creo que él ha cogido, y ha reflexionado, y ha dicho, oye, pues mira, yo no quiero esto, tampoco se le puede obligar, constantemente, a que dé explicaciones, de con quién sale, de con quién no sale, de lo que hace, de lo que no hace, vamos a empezar a abordarle, por su trabajo, y vamos a dejarle, y si te gusta, pues muy bien, y si no te gusta, pues ya está, o sea, es que no, ahí no podemos entrar, si yo, yo creo que tiene que ir marcando, un poco los límites del canal, para que la gente, que quiera quedarse, y seguir consumiendo su contenido, sea un canal, que se cree contenido, y que se va a poner, se va a exponer, y se va a publicar contenido, que sea público, contenido audiovisual, que no trate, de su vida en sí, si hay alguna cosa, al respecto, pues, te voy a decir, te voy a decir una cosa, para que veáis, hasta qué punto llega, el logro de preservar, su intimidad ahora, el ahora mismo, por ejemplo, podría hacer muchísimo negocio, con su vida, por un lado, por otro, y es que no quiere exponer, absolutamente a nadie, eso es pérdida de, oportunidades, no, eso se llama vivir, calidad de vida, y, eso es pérdida de, 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 eso es pérdida de,